Y esta semana se dedica a nivel internacional para celebrar el aprendizaje digital, es decir, los procesos educativos a los que nos sometemos utilizando herramientas digitales. Ahora bien, señora, un sector que requiere más atención al respecto son los adultos mayores. Pueden beneficiarse en varias áreas si se acerca a la tecnología. Vamos a ver un ejemplo de cómo ese aprendizaje es posible. Subrayo, es posible. Conocimos a Daisy Bonilla, una señora muy interesada por la tecnología. Tiene 80 años y el celular de última generación se ha convertido en un aliado para su vida. Y es que entre muchas cosas le permite conectarse con sus seres amados que viven fuera del país. Comencé, pero me los trajeron mis hijos y me decían, a usted, a este, traveselo, usted toquelo, usted vea que así. Y yo pues no, al fin aprendí, vea, pero para mí ha sido, bueno, yo me, cuando voy a las consultas, me entretengo con, ya sea con música, con videos o hablándole a mis hijos. Del 2 al 5 de septiembre se celebra la Semana del Aprendizaje Digital, una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se hace con el objetivo de avanzar en la transformación digital de la educación. La alfabetización digital es la capacidad que tienen las personas para realizar diferentes actividades en un dispositivo tecnológico. Un tema que cada vez ha interesado más a los adultos mayores. Y es que fortalece sus redes sociales humanas, las conecta con el mundo y al mismo tiempo se benefician de diferentes recursos tecnológicos. En El Salvador, uno de los grupos poblacionales con más retos es el de los adultos mayores. Pues aunque expertos aseguran que en los últimos años se conectan más a internet, aproximadamente 270 mil personas mayores de 60 años tienen acceso a la red. El resto continúa con esa brecha. Otro beneficio que podemos tener nosotros es el acceso a la información. Y esto les ayuda a ellos a poder acceder a servicios que pueda tener el Estado, servicios que pueden ellos utilizar y estar más informados. Una tercera es la estimulación cognitiva, porque esto les permite realizar trivias, estar teniendo una mente ocupada. Y sabemos nosotros que a medida que van pasando los adultos, a su tiempo las capacidades se van disminuyendo. Entonces tener el cerebro activado por medio del teléfono, ya sea con ciertas actividades que ya hay, aplicaciones para el estímulo. Doña Daisy asegura que la comunicación con sus amigas es indispensable. Y aquí te estoy viendo que siempre estás hermosa, estás guapa. Pues eso sí, niña, eso no se va a discutir. Igualmente vos, ¿qué te pasa? Si vos estás re guapísima, Paloma. Utilizando redes sociales como Facebook, WhatsApp y nos contó que actualmente tiene un interés por aprender a usar Instagram. Además utiliza plataformas como YouTube para mantenerse entretenida. Pero a nosotros los mayores nos cuesta, pero ya puedo, ya puedo salir del apuro de hacer llamadas y buscar a mis amigas. Cada vez es más importante que los adultos mayores logren su autonomía y tener la literacidad digital, es decir, la capacidad de entender y manipular la tecnología según su conveniencia. Creo que nosotros podemos ayudarles a que ellos tengan una mayor autonomía, un mayor desempeño y puedan realizarse, digamos, reuniones entre adultos mayores. Tomando el caso, digamos, de Europa, ¿qué es lo que pasó en Europa? En el caso de los alemanes, ellos tienen sus pequeños grupos de WhatsApp, sus pequeños grupos de videoconferencia, los cuales inclusive les ha ayudado cuando alguno tiene un problema del corazón o alguna manera a darse apoyo. Hablemos también de los temas que les interesa a los adultos mayores mediante ese sumergen en el mundo digital. Hay aspectos que llaman más su atención. Entre ellos están aprender a proteger datos personales, aplicaciones bancarias, educación para la salud y temas de belleza. Para Tele2, Lidia Magaña.